Mordedura de murciélago Un murciélago no suele atacar a las personas, pero puede suceder cuando el animal protege su territorio y genera contratiempos. Numerosas investigaciones afirman que los murciélagos son portadores de muchos virus peligrosos, incluida la rabia. ¿Qué deberías hacer entonces? 1. Lavar el área afectada con agua limpia y jabón durante 10 a 15 minutos. 2. Usar cualquier antiséptico lo antes posible. 3. Colocar un vendaje medicado. 4. Consultar a tu médico o acudir prontamente al hospital. Estamos complacidos de informarte qué hacer si un animal peligroso te pica o muerde. Gracias por su atención. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en la campanita y danos like. ¡Suscríbete a nuestro canal! 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 Gracias.